Música Yo solo espero ese día cuando Cristo valdrá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Cuando Cristo venga a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me desprese por lo que es En este mundo soy el reino celestial En este día cuando me levantaré 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 Música Música ¡Gloria al Señor!